Y nos preguntábamos en el primer bloque de este programa, ¿qué pasa con la economía? Y así vamos a ir directamente a nuestra primera nota del día de hoy. Es a Javier Timerman, socio de AdCap, analista financiero. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Gracias por participar aquí de Mix Económico. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bueno, te traslado la pregunta así, general. ¿Qué pasa con la economía? El dólar se dispara, el dólar blue, los dólares financieros le siguen, el merval se está esfumando ese optimismo inicial. ¿Qué está pasando en el mercado, Javier? Bueno, primero me preguntaste qué pasa con la economía y después me dijiste qué pasa con el mercado, asumiendo que lo que pasa en la economía tiene relevancia directa con lo que pasa en el mercado. Y yo no creo que sea necesariamente así. Así que, nada, sobre la economía... Bueno, ¿por qué no querés empezar entonces? ¿Por el mercado o por la economía? No, no, hablemos más del mercado, pero sobre... porque yo la verdad que de economía sé muy poco. Pero bueno, mi impresión es que lo que pasa en la economía es cuando vos haces un ajuste de esta naturaleza, ¿qué es lo que se ajusta a la economía? Entonces, claramente estás quitándole un montón de gasto de inversión, si querés, no productiva, pero inversión al fin, porque cuando el Estado gasta, ese gasto va a motorizar algo, vos le quitás todo eso, bueno, eventualmente lo vas a reemplazar con inversión productiva, o ese es el objetivo, pero mientras tanto, acá, en cualquier país del mundo, vas a tener una economía recesiva, y eso es lo que está pasando. No debería sorprenderse nadie, me imagino. Si vos a un tipo que ganaba X cantidad de pesos y consumía, lo dejaste sin laburo porque cortaste la obra pública, tal vez la obra pública no servía para nada, pero bueno, ese tipo se quedó sin laburo y ese tipo dejó de consumir. Exacto. Entonces, la economía claramente va a estar en recesión y eso es lo que estamos viviendo. Eventualmente, eso se va recuperando porque la gente, la economía se estabiliza, se estabilizan las variables económicas, la gente empieza a pensar y a ponderar los cambios y a pensar que pueden llegar a ser más permanentes, entonces empieza a invertir y entonces el que sí le va un poco mejor decide invertir en su negocio y así la economía se sana. Pero mientras tanto vos tenés un shock recesivo que lo estamos viviendo y en un país como la Argentina donde nunca se sabe qué va a pasar no en el largo plazo ni en el mediano plazo, en el corto plazo. Estamos acostumbrados a pensar en el cortísimo plazo, pero como no sabemos lo que va a pasar en el corto plazo tampoco, entonces eso crea mucho miedo, mucha angustia, si vos querés llamarlo y eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que yo te puedo decir de mi experiencia como operador financiero viendo la estrategia del gobierno que se ha aplicado en otros países, algunas veces con éxito, otras no. Si vos llegabas a Inglaterra en, qué sé yo, en el año 80 hubiste vivido lo mismo que estás viviendo ahora y después la economía creció muchísimo a mediados de los 80. ¿Se puede esperar eso de la Argentina? No sé, no somos Inglaterra. Si hubieses llegado a Estados Unidos en el año como llegué yo, yo llegué a Estados Unidos en el año 82, a vivir a Estados Unidos en el año 82 y cuando llegué a Estados Unidos estaba en la recesión más fuerte, más profunda desde la gran depresión de los años 30. Y utilizando políticas similares a las que está usando mi ley ahora y también para combatir inflación. Pero bueno, Estados Unidos es una economía súper productiva y muchas de esas políticas desencadenaron un boom de inversión que en los años, a mediados de los 80 y fines de los 80, a partir del año 84, 85, generaron un gran crecimiento que duró tres décadas. Eso es lo que estamos viendo. A nivel mercado... Si nos llega a pasar eso, nos morimos de suerte nosotros. Exacto. Exacto. Y a nivel mercados, tampoco es difícil entenderlo, porque, ¿qué podés pensar? Vos tenés un país que ha defaulteado muchísimas veces, que no ha crecido durante no sé cuántos años, que siempre vivió con déficit, que siempre los políticos terminaron asustados por la realidad. Y bueno, en ese escenario, en ese contexto que vos tenés, la historia argentina, tenés algunas variables que dicen lo siguiente. Una, tenés una inflación que seguramente sea 4 o 5% y una moneda que se deprecia al 2%. Tenés una brecha del 45%. Tenés una cosecha peor de la esperada. Tenés una cosecha no solo peor de la esperada en términos de volúmenes, sino también en términos de precios, porque hoy estaba leyendo algo que publicó la consultora de Kigel. Estamos a la mitad de los precios que había a nivel, no sé, reales, precios reales, a mitad de lo que estaban los precios de nuestros commodities en el 2008, por ejemplo. O sea que realmente estamos con números que son alarmantes para un país que está en las condiciones y que tiene la historia que tiene la Argentina. Y con todo ese contexto tenemos CEPO que de alguna manera te frena la inversión, tenés acumulación de reservas menores de las que esperabas en un contexto donde tenés que pagar intereses y amortizaciones a partir del año que viene. Y bueno, el inversor ve todo esto y dice ¿sabes qué? Me voy a invertir en Kenia. Llámame en cinco años. Es decir, ¿pero se va perdiendo expectativa sobre digamos la propuesta de mi ley? ¿Sabes lo que pasa? El inversor un portafolio manager que mira a la Argentina para invertir en activos financieros está mirando 30, 40 países. Entonces lo único que necesita es decir esto me parece que está medio complicado. Voy a salir y voy a mirar otra cosa. No necesariamente es desconfianza en las políticas de mi ley. Es desconfianza en el contexto. Lo que muchas veces a nosotros nos cuesta entender es que una política se puede utilizar en un momento pero lo que realmente manda es el contexto. Si nosotros no tuviésemos una historia de no sé cuántos defaults no nos pasarían muchas de las cosas que nos pasan pero la tenemos entonces no podemos usar las mismas medicinas que usarían países que no han tenido default. Ahora te pregunto Javier esto de que vos hablás del contexto por ejemplo todo lo que pasa en el Congreso ¿también es mirado por los mercados? ¿Y ahí es donde se asusta? Ya lo que pasa depende mucho cómo vos lo plantees. Vos ponele que seas tomemos hagamos un poco de hipótesis o usemos un poco la imaginación es el primer día del gobierno de Milley en enero en diciembre y Milley dice voy a llamar mañana a Cristina Fernández de Kirchner a Axel Kicillof a el gobernador de Córdoba a Mauricio Macri a no sé Luciano Laspina a diferentes referentes me voy a encerrar durante dos semanas en Mar del Plata en Chapadmalal y hasta que no logremos un consenso de políticas que podamos implementar en los próximos cinco años que todos firmen no voy a salir de este de Chapadmalal y no voy a dejar que nadie salga no puedo reunir a los gobernadores si querés que pero por eso pero pará pero por eso te digo si hubiese hecho eso el mercado esperaría otras cosas pero lo que él dijo es otra cosa él dijo voy a hacer esto de la manera que lo tenga que hacer y si no les gusta son unas ratas unas víboras no sé son golpistas entonces el mercado reacciona ante eso ¿entendés? ante ese discurso de Milley no es necesariamente lo que se vota es el cómo se llega a la votación positiva o negativa eso es lo que muchas veces a los argentinos les cuesta entender cuando hacen análisis porque miran la economía y el mercado no necesariamente mira las medidas económicas mira cómo se generan esas medidas qué pasa qué hubo qué negociaciones con quién no es lo mismo una cosa que la otra si vos ponele que ese esa reunión en Chapadmalal hubiese sido fructífera y en vez de reducir el déficit cinco puntos del producto y tener superávit se hubiese arreglado con todos los referentes políticos de la oposición tener déficit cero o equilibrio fiscal en cuatro años pero hacer las cosas paulatinas a lo mejor el mercado le hubiese gustado eso bueno a eso me refiero y entonces vos pensás que esta situación es un piso o es o es una situación a la que nos tenemos que acostumbrar y que el dólar va a seguir subiendo que el cepo no sé no se sale tan rápido como se pensaba o aparentemente no sé si estará por lo ves probable para bueno que se termine a lo largo de esta segunda parte del año ¿qué es lo que nos espera a los argentinos? Mira yo lamentablemente creo que así como muy acertadamente se discutió durante toda la campaña y también se discutió post elecciones esto de que la argentina no puede vivir con déficit año tras año porque inicialmente necesita recuperar la credibilidad obviamente que los países viven con déficit muchas veces muchísimos años Estados Unidos es un gran ejemplo de eso pero nosotros necesitamos necesitamos tener más credibilidad necesitamos mostrarle al mundo que estamos dispuestos a ciertos sacrificios entonces se discutió eso y se llegó a ese consenso yo creo realmente que si no logramos consensuar entre nosotros una forma de flotación libre de la moneda el dólar el cepo la falta de reservas el dólar caro el dólar barato nos va a terminar poniendo en una situación donde las inversiones no van a llegar nunca realmente creo que llegó el momento tal vez de decir bueno en una de esas tenemos que bancarnos años de inestabilidad para lograr terminar con esa obsesión del dólar fijo del dólar estable nosotros hoy evaluamos la salud económica del país en base a si el dólar está estable se mueve se movió el dólar que está pasando estamos por carnos al precipicio y bueno todo eso hace que la inversión real ahora estoy hablando porque el financiera la inversión financiera va y viene pero la inversión real es muy difícil de que llegue aunque tengas leyes lo que quieras ¿sabes por qué? porque el inversor se da cuenta que si hay inestabilidad financiera en la argentina y el dólar se mueve mucho posiblemente los políticos se vuelvan impopular los gobernantes se vuelvan poco populares y si los gobernantes se vuelven poco populares posiblemente en las próximas elecciones gane alguien que piense totalmente diferente y cambie esas políticas entonces tenemos que acostumbrarnos a cierta estabilidad perdón a cierta inestabilidad en el dólar claro en el dólar cosa de que podamos liberarnos de ese cepo que es tóxico es adictivo tóxico es como una droga y pero te parece que el gobierno está resuelto porque hay como un decir de querer hacerlo de querer lograrlo de querer llevarlo a cabo pero como que cada mes se va demorando ¿no? esta salida del cepo claro porque yo creo justamente que el gobierno tiene intenciones entiende el problema del cepo porque creo que cualquier persona que habló con un inversor que más o menos entiende los flujos de la economía se da cuenta que el cepo es una medida temporaria adictiva para los gobernantes mira que Macri la hubiese puesto seis meses antes tal vez ganaba las elecciones adictiva para los gobernantes pero que tienen que ser temporarias de verdad yo vi por primera vez el cepo en los países asiáticos yo me acuerdo que durante la crisis asiática en el fin de los 90 las monedas de Malasia Indonesia Corea se depreciaban de una manera brusquísima 10% diario 12% diario era realmente una masacre lo que pasaba con las monedas de esos países de esos tigres asiáticos ¿no? y me acuerdo cuando Indonesia dijo perdón Malasia Malasia e Indonesia dijeron se acabó no se venden más dólares el dólar dejó de ser bueno la moneda de Malasia y la moneda de Indonesia dejaron de ser convertibles o sea enseparon a esos países ¿y cómo salieron? salieron porque son países que tienen tanta productividad que lograron producto de esas de evaluaciones feroces lograron acumular una cantidad infernal de reservas porque son países con economías muy productivas en Argentina necesitamos otro paradigma y para eso necesitamos que el dólar sea una moneda libre en algún momento y que sea lo más rápido posible ahora el costo a pagar por eso va a ser difícil de evitarlo y nadie los políticos o sea todos eventualmente piensan en el futuro y es difícil tomar esa decisión porque mirá lo que te pasa ¿no lo está haciendo mirando ya a las elecciones de medio término? yo creo que mi ley no lo está haciendo porque se da cuenta que es riesgoso desde el punto de vista político inflacionario porque se promete demasiado en las elecciones se hacen demasiadas somos un país muy triunfalista muy exitista perdón estamos siempre pensando que las cosas o se resuelven rápido o se van a la mierda rápido y no es así no es así los países no tienen ese nivel de 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 mirada tan corto tan cortísimamente cortoplacista pasa no solo en el ámbito de los mercados de las finanzas de la economía pasa en todo o sea pasa con los entrenadores técnicos de los los directores técnicos de los equipos de deportes pasa con todo y bueno es un es una situación difícil ¿no? de pensar ¿qué pasa si a mí me va mal cuando abro el cepo? abro el cepo las inversiones tardan un poco más en llegar de repente me veo que el dólar se dispara la inflación no aumenta me empiezan los planteos salariales el conflicto social mejor espero un poco acumulo más reservas pero me cuesta acumular reservas porque tengo cepo entonces ¿qué hago? y estás así ¿viste? y como decía un un colega mío que antes había sido gobernador de la Reserva Federal no se puede perseguir dos gallinas al mismo tiempo no podés fijar el precio del dólar o liberar el precio del dólar y fijar la inflación cuesta hacer eso es linda la imagen Javier no sé si me dejaste más tranquila me parece que no pero bueno por lo menos tuvimos alguna respuesta bueno te mando un abrazo gracias no gracias a Javier Timerman socio de AdCap analizando esto que vemos en la economía diariamente los números de la economía lo que pasa en el mercado y bueno en su perspectiva es necesario salir del cepo para bueno que vengan inversiones para que empiece a a normalizarse la economía argentina vamos con y que se on